Hola que tal amigos, soy Laureano Gómez y estoy desde el municipio de San Francisco, mi pueblo natal en el departamento del Putumayo, donde quiero contarles algo sobre mi vida. Amigos, yo nací en este pequeño pueblito, cual adoro con toda mi alma. Soy hijo de Elvia y de Gabriel Gómez, unos padres que para mí dejaron un gran recuerdo. Si vamos a ser sinceros y les voy a contar algo de mi vida, tengo que ser sincero con ustedes. Bueno, viví con mi madre casi durante toda la vida, porque mi padre se fue cuando yo tenía 6 años, pero me dejó un gran recuerdo. Mi madre una guerrera, una mujer berraca como decimos por acá, nos levantó a 11 hijos. A mí me inculcó la música, del cual soy muy agradecido. A mí nunca me faltó nada, dando gracias a Dios. Todos, todas las cosas, la familia. La familia es tan importante como son ustedes para un artista. Y todos debemos valorar mucho la familia, nuestro entorno. No hay nada más importante en la vida, que estar unidos, que ser felices, que progresemos juntos. Lo mejor que puede haber. No hay nada más importante en la vida, que estar unidos, que ser felices, que progresemos juntos. Lo mejor que puede haber. El Valle de Sigundoy, algo tan magnífico, es como un pueblo ancestral. Aquí ustedes encuentran los chamanes indígenas, el famoso yagé, las artesanías. Visiten este Valle de Sigundoy, es algo verdaderamente impresionante. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Todo, nos vemos. Tiene la tristeza larga, de tanto que venía andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo Contrabía y vino tinto Una canción que me trae muchos recuerdos La canción de Laureano Gómez Esa la grabé junto con el primer trabajo discográfico donde estuvo los sentimientos del corazón La canción que me canten en vida Una canción que mi madre me ayudó a arreglarla, me ayudó a darle forma musicalmente, porque mi madre sabía mucho de música Entonces ella me decía, bueno, por tal tono, buscar Tales caídas, tales formas, que es lo bonito que se escucha Esos salticos que se siente Y esa la sacamos en el primer trabajo discográfico Que me canten en vida ¿Por qué le cantan a los muertos Si uno al estar muerto no puede escuchar? ¿Por qué esperará que uno muera? Y recuerdo tanto ese corito que dice Que me canten en vida Porque muerto Chapaqué Si con canciones bonitas Ya no resucitaré Si con canciones bonitas Ya no resucitaré Que me canten en vida Con el sello original de Laureano Gómez Música 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 Puede que no sea el primero en tu vida Pero te quiero mi amor Música Amigos pues Ya para despedirme He sido bendecido Estoy muy contento Muy agradecido de pertenecer a Discos Lax A su señora gerente Sandra Forero Ella está impulsando Está ayudando a este artista Y las bendiciones Todas son para ella No hay nada más bonito en la vida Que uno ser agradecido De las personas que a uno le ayudan Por eso a Sandra Forero Muchas gracias Y a Discos Lax Al cual orgullosamente pertenezco Saludo especial A Carlos Iviarte A este gran productor Que es el que nos hace estos hermosos videos A Unca Producciones Esa gran empresa Con ese gran director Carlos Iviarte Para mi Un honor Muchas gracias Y me siento muy contento Y muy satisfecho con su trabajo Para todos ustedes Mis Más grandes agradecimientos Amigos míos Me enchina el alma Y se me enchina el corazón De saber que ustedes Aprecian mi trabajo Ustedes son Los que me dan ese impulso Para seguir adelante Ustedes amigos míos Síganme en las redes En Youtube Facebook Todo lo que tenemos para ustedes Visiten mi página de Youtube Los invito a que la visiten Ahí están todos mis videos Tengo cerca de 130 canciones Las cuales hoy A Discos Lax Van saliendo Hacia el mundo A todos muchas gracias Que Dios me los bendiga Y siempre sigamos recordando Esos sentimientos del corazón Para darte lo que siento Y demostrarte mi amor Lo más importante son los sentimientos Sinceros del corazón Sinceros del corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.